Mi radio preferí, la VIP, nos radio preferí, la VIP. No te va igual a la noche ni sola, excelencia de un programa show. Ni San Nicolás de la playa, de Aruba de Holanda, entre el mundo sintoniza, VIP ta domina, evento cultura. Da VIP, vía nacional, encuentro una ansia, ambiente musical. Sí, sí, un VIP. No estoy pa' educar, también recomendar, no estoy pa' turetar, VIP ta magistral. Bienvenidos a un otro programa de acceso total. En diferentes etapas de nuestra vida, nos podemos enfrentar diferentes dificultades. Una dificultad con la sobresalidad de la enfermedad mental que nos provoca. Con la VIP, una persona se siente turbulencia en la mental por un o otro motivo. Con esta pasando, tiene su vida. Es por una pérdida de trabajo, es por una instabilidad financiera. O quizás, un problema emocional con esta confrontación con su mes. Awe, nos está junto con Mitzi, para assinar a nosotros por tres informaciones, Pablo, tocante el tema de depresión y suicidio. ¿Qué contar hace con una persona que llega en la etapa de visa para mí y fin a llegar? Bienvenidos, Mitzi, del nuestro programa Awe. Gracias por la invitación. Gracias por estar junto con nuestro acceso total. Mitzi, nos está hablando un poco tocante del tema de depresión y también de llegar al suicidio. Contanos un poco, ¿qué es el inicio de un problema así? ¿Qué es el factor de riesgo de suicidio? La mayoría de las personas no tienen una edad específica, por cambio, para años. Pero las personas no tienen una situación de depresión, por ejemplo, también de la ansiedad, las personas no tienen una situación de depresión, de la enfermedad de trauma, de la enfermedad sexual, de la droga, de la alcohol. Entonces, ¿qué es el factor de riesgo? 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 Entonces, así, la persona es vulnerable en el momento en que tiene problemas. Entonces, el cerebro químico también tiene un rol muy grande en la parte de depresión. ¿Qué es el cerebro químico? Por ejemplo, en su sistema cerebral, tiene oxitocina, tiene serotonina, tiene dopamina. Entonces, cada vez que una persona está en depresión, su serotonina baja full completamente, inclusive hasta su oxitocina también está baja, pero la parte de la dopamina está subida más alto. La parte de la depresión está en el nivel cerebral, es el cerebro, con el cerebro que funciona. Entonces, esta casi es la persona que cae de una depresión y que no tiene control de eso. Exacto, ¿es que está algo que tiene medicamento, Pele? Sí, exactamente, pero la depresión está en depresión diariamente, es una depresión normal, es una depresión química y no tiene medicamento. Entonces, es una depresión química, pero tiene medicamento seguro, pues sí. Es una depresión diariamente, no tanto, pero no tiene medicamento, pero ya hay que sacar otra situación sin medicamento también, en el caso de endemia de mi profesión, menos a otra persona. Ok. ¿Me dice como psicóloga, aquí en Aruba no está, ¿me dice que está confrontada a los jóvenes, muchos jóvenes y adultos con depresión? Uf, sí. Por ejemplo, de un semana, como ya hay gente, ahora, si 10 casos de 30, van a ver 20 casos de 30 semanal, o van a poner no tanto, van a ver 10 casos entre ellos, dos casos de 30 semanal, por lo menos 4 de la depresión. Entonces, es la mayor cantidad de 4, 5, 6 de la depresión, pero siempre, si no hay otro, no está exactamente la depresión, pero todavía hay traumas en la vida, cuando está en la depresión. Ok. Me tiene otra pregunta, Mitzi, que me dice que no estamos olvidando de que hay una vida perfecta, cuando piensan, wow, hay personas aquí, para llegar a la depresión, cuando piensan, ¿cómo? Está aquí, hay cosas de haber personal, con personas, a pesar de que hay una vida que no está perfecta, cuando llegan a la depresión aquí? No, pero no hay otra colega de nosotros, a nivel mundial, cuando llegan a la depresión, así en la era, y cuando no hay otra, no hay otra intento de suicidio, pero no hay otra persona, que es psicóloga, no hay otra, es doctora. No, es doctora. Exactamente, no hay otra manera, no hay otra gente, no hay otra gente, por pasar de eso, por ser más de un chiquito, un adolescente, un grande, y por pasar, toda la gente va a pasar, va a pasar una vida súper de suceso, y en algún momento, no hay otra gente, más satisfecho, con la vida de suceso. Entonces, hay un problema económico, sin influencia, hay otra persona, hay otra persona, hay otra vida en casa, de turbulencia, no hay otra gente, no hay otra gente, no hay otra gente, no hay otra gente, no hay otra violencia doméstica, o hay otra gente, por ejemplo, hay otra gente, no hay otra gente, manipular, manipular, ¿no? entonces, no hay otra gente, sin, poco a poco, entonces, en vez de buscar ayuda inmediata, no hay otra gente, no hay otra gente, y hay otra gente, aquí, cae de la depresión, y hay otra gente, y la ansiedad, es un tema, también, con la esperanza, la gente está pasando, de un gel, constante, pánico, de un miedo, de fracasar. Exacto. ¿Tienes algún señal, que nos puede reconocer, ahora una persona, está en depresión, vamos a poner, inicio de depresión? Sí, seguro, ahora una persona, que va a suicidar, su mes, voy a reconocer, lo que costan, que es por así, oficinó, que está en depresión, porque está así, de su mes, no que baña, está, en tardía, en cada encamble, porque no está sin nada, está, está, ahora, está, está, entonces, la gente no está, siente su mes, es bueno, la gente no está, su self-esteem, está, 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 por ejemplo, que no está, busca manera, de buscar algo, para, si no es daño, si, todo el día, una persona, está, está, de repente, la cara, comienza a cambiar, entonces, hay un cambio, un viaje, dos viajes, pero, siempre, constantemente, está, hace un efecto negativo, en ese, y, vamos a reconocer, porque la persona, aquí está, también, está, del alcohol, o droga, entonces, esta ley, en su mes, esta, esta, va a llegar, en un momento, que por esta, y por llegar, en ese, para sobre, esta bebiendo, tanto alcohol, esta, en su mes, den curva, más den alcohol, den droga, o, en el mes, no está realizando, que está, en el proceso, en el mes, no está realizando, que está, esta sin, entonces, y, la familia, en la mes, está, con ron, dejeta, buah, me está, identificar, si, no te llora, constantemente, si, turcos, no te llora, no te, no te senti, no me es menos, ese, tiene hobby, tiene hobby, tiene hobby factor, tiene hobby situacional, momento, no. Ahora, con nuestra, papi, de depresión, severo, más, tanto, ahora, cuya, persona, no te mira, es parte final, es parte, cuya, no te ayuda, para no, para no, todo lo cual, pobisa, nada, no lo ayuda, no. ¿Qué es parte, agránificada de una persona? No, es más tanto, depresión severa, a nivel de psicología, y de psiquiatría, de parte, en la onda, depresión, de manera bipolar, maníaco depresivo, es un problema, es depresión en general, si, es, 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 es depresión, que está moderada, pero tiene depresión, que está leve, pero tiene depresión, que está severo, pero es un severo, está más tanto químico. Es un severo, químico. Ok. Ahora conozco, papi, de suicidio, si nos va a ir ver, tema de suicidio, como puedo prevenir, suicidio? Bueno, está, hubo, importante, reconocer, el factor, para Kiko, es, persona, está, en posición, entonces, Kiko está, arribando a persona, en posición, y también, por ejemplo, identificar y reconocer, pero no me explica, el worry, para identificar, de un, de qué está haciendo, cómo está haciendo, prevenir, esa, la raza y la joven, importante, tengo cantidad, de manera, de prevención, a nivel social, con la joven, importante, cuando no tiene, hoy en día, y a nivel, de la casa, información, educación, entonces, esa y por así, es prevención, es educación, a una persona, que por, y ayuda, a una persona, que quiere escuchar, que escucha a otra gente, que para un gente, papi con él, y ahora, me estaba, tenía un caso, recientemente, que no estaba, ni mi cliente, entonces, cuando pasa, lo que pasa, aquí no, entonces, en un pari, si no, no pasa, o un lunes, cuando pasa, pasa algo, cuando, papi con gente, a trager, parte de depresión, si no, estaba con depresión, papi con gente, a trager, así, entonces, hay un poco más, smak, de ainsi, de daño, nada más, por el motivo de que el video pasa y dice todo el botón empieza a acender. Entonces, ¿qué pasa con el botón? Entonces, ¿hay algo normal que, por ejemplo, en vez de una persona con depresión, quizás, ¿hay algo que no lo va a hacer? ¿En vez de tener una reacción, no tiene una reacción de una buena reacción? Entonces, ¿hay algo que necesitan buscar ayuda y reconocer? Entonces, ¿qué pasa con la gente que me dice? Entonces, ¿qué pasa con la gente que me dice? Víjame mi WhatsApp, y le avísame aquí que tengo ganas de acercer sobre la manera de que lo que pasa, originalmente, de lo que me donaste más como input sobre la guerra tan buena, les explicó que la guerra tan buena, les explicó que es un caso actualmente, Actualmente, entonces, todo el 6 de la comienza el 8 de su mes, entonces, estaba en una hora en una banda de 10 horas y media de noche, entonces, somehow, ahora me estaba basando con otra cosa, pero el mensaje es, me estaba basando en ellos, en la vida, por ese momento, me estaba basando en su angel, con un montón de tips sobre no poder pagar ese tampoco, entonces ahora me estaba basando en emergencia, luego hay emergencia, luego ayudamos con emergencia, así te ayudamos, para comenzar a buscar el proceso, para llegar más lejos a una persona profesional, pero esta es información que me dio en él, me dio un par de vídeos de empowerment, entonces, cuando estaba basado, la persona todavía tiene que ayudar, cuando estaba basado en el mundo, entonces, sigue igual que sea, entonces, todas ellas tienen un suspiro, entonces, la persona no me dice ni llegar a ese camino, vamos a poner, y esta es así, que es hecho de que tienen que llegar a los angelos en el camino, entonces, como te dice, que tienen que llegar a los angelos en el camino, entonces, ya están en las las lecciones, y no han pasado en la vida, pero no han llegado a llegar a eso, pero dicen que algo, y ahora estamos hablando con ella. Exactamente, entonces, mi habitación, mi pensaba que tenía un largo, que me portaba a un lugar sin estar, como es un buen, ahí, que pasa a mi hobby, me intentaba hacer un lugar sin estar como una actividad social, Entonces, de repente empieza el papá a cubo y expresar sus sentimientos. Entonces, dice que es un par de cosas importantes, hacer un clic en su vida y hacer un cambio, un hobby grande como un ser humano. Aquí rato, ahora nos volvemos, nos persigimos, nos emitimos más como psicóloga y después también nos va a ir al papá y caminando con nosotros por cana, ahora tenemos problemas, por ejemplo, de depresión, y también el pensamiento suicidario. Viva con éxito, presenta el psicólogo Mitzi Willems, un programa informativo educativo con el tema de la vida diaria. Nosotros somos el papá de temas de enfermedad mental, pero nosotros somos el trastorno de personalidad. Viva con éxito. Tú ya sabes, mañana, diez horas y media. Escuché a través de VIP Radio y miré arriba a VIP TV, como también arriba a Facebook Page Live de VIP Radio. VIP Radio, está cubo turcaminda. Cinco canales de música arriba de un solo app. Escuché el canal de vuestra preferencia a cualquier hora de día. Obtenible para Android y Iphone Downloade a un mes VIP Radio Música Cu clase Enseñar también continuando con el psicólogo Vamos a conocer un poco ¿Qué es el trabajo de psicología aquí en Aruba junto con Mitzi? ¿Qué es la experiencia con Mitzi? Mitzi, como psicóloga Quiere que no está un estudio fácil Pero también la trayectoria de experiencias No está fácil, en otro caso es diferente ¿Qué es el trabajo de psicología aquí? Para mencionar que la gente no está en cuenta Incluso que en algún caso no va Porque siempre me acordes En el tiempo más Era aún muy joven Pero el tiempo más Un poco más joven Entonces me acordes Ahora me acordes A mí me cambia Cuando me cambia Entonces me quedo en un sitio satisfecho Ahora también estoy estudiando me da cora comitata vira voluntario de huby lugar no botamá comitaba y diferente lugar y me iba hasta puerto rico me da cora mi tata tienen un hospital de first one american hospital anto mi tata emocioname me es mané otro nandata haya panic pa sobra un mucha nang yongnan de 18 17 años matan misa cuánto viaja anto abu tata wakan mané moza mané mané ser humano anto bota wakon bota papi conan el trayecto y cantidad de años en la comisión de mi profesión ma con tele para sobra ma dengue turbulencia de suicidio de cua pasa via pasa de cara corra correnda me asoci mi abisime a donar mi agradecimiento conan tauta de un posesión así nando tocma yudan anto bota waké boniteza eh mané angel eh como abisa worry pero no solamente 6 sino bota waké mucho nang eco a pasacina tanto costan dinambida adora narraje un rindo conan nota judge eta bonita moza eta duchico bota cinta un rindo bota cinta un rindo bota tiene capacidad tanto mientras tanto e otra persona nang cota traja natin miedo sobre de momento cu ahí que pasa mi tata de enforcement american hospital mita corra ahí que pasa cu un rindo da amenaza otro ponen bosa anto en vez de bota 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 rícico en mita corra mita conta me casar y a pasar comitada de un cambra con porta abridas entonces tiempo en el cambra en el bota waké el clas en el estilo afo bota waké espielan con botón en el botón en el botón en el bota buscan botón dice para tengo un arma para no pórkita en el hora de tomar la pie o sea no te atal legalmente cerrar mucho naión mucho naión mucho naión mucho chiquito y con el conducta comportación bota bota biba diferente situación con otro hendrán y me ha contato mi año de profesión me tin casi 19 años de parte aquí dos entre voluntario y sin contar voluntario en promedio en estudio tu receitas un efecto a tu bota wak con el pañón a mitad gusta mi profesión me pensaba hobby mita adorar mi profesión sobre mito wacacina tanto gente mita ayuda mi mesta sraga que enviar con mi mestres nacas por ejemplo pero todo bota en pu diciembre que era así y mejor dibo mes como ser humano para sobrar buenos años de botella mañana exactamente me insistí algo que hubo y viajante pensa botón psicólogo ante la casa como por ti estragas si botón psicólogo es exactamente hobby viaja no es para ayudar a otra gente pero para ayudar a los meses con esa que está como también bota 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 separado profesión de borrelación nacas si e bosaco por ejemplo mita wac e parte na onda os mita beza qo diferente curso o y no solamente mita beza qo máster extra o qo espanya na onda magistuma ese pa mi por ayuda un de mi una más chiquito tanto pero e forma q bota raciely bota raciely antes no principio bota otra reconoce bota así como psicólogo bota queda veinticuatro horas está trabajando pero te llega un momento botínco separa e parte e psicología en que den un lachi entonces llega como emama la casa entonces hasta me decora cu me trata de último haciendo algún curso chiquito na como bai como parents y no bai como psicólogos bai como parents o sea me quiere me quiere wac desde otro punto de vista wac nos tiene objetividad en la cual nos está wac y nos tiene subjetividad por lo cual nos está sin ti exacto entonces hobby viaja bota de un posición que nos no por wac hobby con los huevo paso nos está huzga más tanto e parte de padrindos nos tiene parte más subjetivo de salí entonces denos profesión nos me se bai más objetivo más neutral nos no bai subjetivo inclusive denmi profesión me te acara cu na yagi nata bonita exigido para botraja pabo mes dos pabo bai resuelve costan cuta wata sitata ten costan chiquito pabo resorna pabo de atender otra gente entonces hasta me te dice 6 timbianos mescita si no está maestro si no está psicólogo si no está profesional no nos tengo paz a ese para menos por atender un gente entonces volviendo tema de estragal cu cuarabono está tres y un mitin entonces voy a ca tres y un diferente también es diferente también entonces cada un diferente turno está diferente entonces botabacán no a mi unan está excelente me te dice abo y me da hobby agradecido cada día a mi unan cada uno tiene una especialidad cada uno tiene una curiosidad bosa entonces bota enjoy ese pero mané tiene up and down mantenía tu camina pero menos pues ya un profesional tiene menos que otro no puedo mirar caso diariamente que tiene hobby disfunción sexual si tiene hobby disfunción sexual bote hay disfunción de familia disfunción en cantidad de cosas abuso todo eso y no es algo y nuestro ser humano exactamente exacto y pero no tú tienes que hacer no no entonces me da cara un cliente me dice a mí no pero abono martín abono martín estrés de madra y mira oh me dice a mí no sabe me da robó tanto ahora también un posición entre un pareja con otra me dice sí sí pero abono puede expresar estrés abono me dice ah ok me do robados no me quini pime mes y me da cinti ah verdad ahora me caro que me da cinti sí volviendo a parte de presión y aparte de suicidio para nosotros por un poco a poco de parte final del programa aquí como personas desean ayuda pero no se compa cana y camina para llegar a la ayuda con que yo te paso una colombia se toma para no por hay ayuda necesaria ok botín copi manera de llegar buscar ayuda botín manera privada es una copa para que le botín en manera de que posible de antenar también botín para ver es brief cuando ocupó por iban a ese colocuta cuta de en lista de acv botín también parte de respaldo botín parte de emergencia también botín aparte en la onda crisis plan maten de cutamita funcionando dos botín diferente manera cupor traje de ese yuda busca y manera pero importante está step no sobre ese de problema sí reconocer y buscar ayuda exactamente ese de problema tu gente da queda 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 quedando bota tende amistad tanta papi con a ee pero se va a buscar ayuda ee vos me sabes no a quien te va a ir un psicólogo no hay no timido y tabú ahora me llegan a dos mil cuatro uff ahora me meto en dos puertas de mi oficina un pa dentro y un pa salí no es niunta topa con otro pero hay un momento que a este gente no me reparaba en día no te worry me si no te salí para atrás o no no te van salir delante no te worry entonces bota guac con nos a progresar de en parte de vay un psicólogo eta ok ok mitsi band es saque persona nancuta desea de de hayan un ayudo of quizás un mayor que to walk suyum este ayudo of un familiar de gemester ayudos hoy en día ahora persona de depresión o pibiano de importas de grande o chiquito y me sé un guía para ella con de manera más apropiado por papi con persona para ir por aceptar por ayudo y no tomar por personal me no comprende la pregunta vuelve para Ibeca una persona que tiene una depresión entonces voy a ir a ayudarle para llegar a un profesional para ayudar entonces una mamá quiere ayuda suyo una mamá un familiar la persona que sea que voy a ir a ayudar entonces voy a portar una mamá y portar un familiar y portar un amigo que voy a ayudar a otra persona y portar un mucho y portar un gran. mucho más fácil para guía para llegar a un ayudo para llegar a una mamá y portar un guía pero un gente grande Kiko de como lo para cual es la mejor manera para vos papi que persona aquí para y portar aceptar para vos por yudele y llegan a un ayudo ok mite quiere que la laga es persona desahogar su mes y tiene confianza que persona que está tratando de yudele nos hace un efecto positivo en la jela entonces el momento es cara a confianza y por poserle como lo que quiero es que quiero que se buscan más ayuda profesional vamos ayudarle a otros que no pero que quiero más para tener ayuda pero es hecho de la confianza de una persona es decir que es importante para sobrevivar la verdad es verdadero y la verdad es que es una cosa de qué quiere no va a ayudar a un ayudo y qué quiere no va a vivir de persona o no no está bien pero ya no está bien la sociedad qué sociedad va a vivir y en el momento la sociedad va a salvar o algo pasa El impacto de este video está muy touchable, para que se se familiarizan también. Para las personas que hacen, ¿qué te aconsejan para hacer un suicidio de otra persona? Buscar ayuda inmediatamente. No ponen más nada sobre eso, sino que buscan ayuda. Buscar ayuda. Buscar ayuda en una situación de imaginación, una confrontación de una situación. Buscar ayuda. Eso es lo más importante. Ahora, con la pandemia también, con la pandemia de la pandemia, hay un suceso que pasa con una persona suicidada, sino que roba una persona. No solo en el edificio que pasa, pero también en la media social pasa con la mayoría de las personas. Las personas que son depresivos y las notas depresivas. Algunos tienen dolor de cabeza. Algunos tienen que sentirse un poco mal y no pueden funcionar. a pesar de una notas depresividad. ¿Qué es lo que te aconseja con la lengua? Esta manera es una cosa. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy en una situación en la que la gente no está bien, si es droga o alcohol, entonces, yo estoy en la que la gente no está bien, y yo estoy en la que es así. Entonces, el cerebro está vulnerable, que ahora voy a poner una cosa, y luego ponemos a pensar. Si voy a poner algo positivo, voy a viajar en negativo, la ley es más rápida en la persona que es más positivo. Entonces, ¿qué pasa con el video? Es lo que pasa con mi, está totalmente contra el DJ. Es un poco así, es un poco grabé, es un poco a... A share. A share, Pío, aún. Entonces, no sé qué es la causa, efecto de esta joven en la lengua, gente en la lengua, de la lengua. Exacto. Efecto en el secundario, después, más adelante, 13, es una persona. Exacto. Entonces, no se realiza, es así. Mira, es como un selfish de una persona, con una persona, ¿qué está haciendo acá? Está loco, o sea, o sea, pero, pero, no sé, efecto dañino, con la causa no es una que está en la depresión, y a la vez, es una que no está en la depresión, con la depresión, o sea, hasta que está en la depresión, y recordar que no está en la salva, en la mesa. Imagina el efecto que está en la causa, así. Sí. Seguro que sí. Y así también, nos está llegando a la última parte de nuestra entrevista, de Awe, para el acceso total. Muchas gracias, por acompañarnos, porque seguro que me lo voy a invitar, para un viaje más, para no seguir deliberando, para otro tema, que también tiene que ver con la psicología, y es algo importante, para nosotros generar la salud. Pues, no te queda nada, no te queda nada, otro de invitado, para la próxima edición, y esperándome, para disfrutar de esa. Gracias. 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 Gracias.